Estamos ya en un tema y como dijimos ahorita, tenemos el escenario político armado. Vamos a hacer algunos comentarios de nuestras opiniones sobre qué está pasando en nuestro país, que es algo diferente a lo que habíamos visto. Ahora mismo tenemos un panorama que es digno de analizar. Todo el mundo ha estado hablando de esto y nosotros, lógicamente, tenemos también un punto de vista. Vamos a ver, Miguel. Muchos puntos de vista también. Varios puntos. Claro, según el ángulo de análisis que tú elijas. ¿Qué te parece a ti? Dime a ver todo eso que ha pasado. Sí, claro. Es algo interesante lo que está ocurriendo porque el sistema partidario dominicano no había estado tan expuesto a cambios dramáticos y sustanciales como ahora. Yo recuerdo que en el año 96, después de muchos años de sostener una polarización bastante fuerte entre los liderazgos de Bosch y de Balaguer, en el que también se enseñoreaba el doctor José Francisco Peña Gómez como líder del partido revolucionario dominicano, o sea, el tripo del liderazgo político dominicano lo personificaban esas tres, esos tres, Bosch, Balaguer y Peña. Entonces, la alianza más insólita e inesperada resultó ser la de dos grandes adversarios de la vida política de muchos años, Juan Bosch y Balaguer. O sea, ¿cómo se unen esos dos gigantes de la política para impedir el acceso de Peña al poder? Bueno, en ese momento el PRD era un partido de mucha fortaleza. Bueno, entonces, en este caso ahora, muchos años después, se produce un acontecimiento en las primarias, a raíz de las primarias o en el contexto de las primarias del partido de la liberación dominicana que cambia todo el panorama, es decir, un partido que tiene 20 años ejerciendo el poder de repente se ve en las puertas de su división. La división se va a Leonel Fernández, renuncia, junto a él se van otros dirigentes más, se queda Danilo Medina ya como líder del partido de la liberación dominicana. Entonces, el país entra en una nueva etapa de confrontación partidaria y de cambio en el sistema. ¿Por qué? Te lo digo, bueno, porque ahora se están produciendo, en el contexto de esta, vamos a decir que de esta lucha entre los dos, entre los dos cabezas del partido de la liberación dominicana, se están produciendo unos alineamientos de partidos, es decir, unas coaliciones para enfrentar al gobierno. Entonces, tú dices, bueno, se supone que cada partido tiene una mística, una ideología, tiene un, digamos, un marco de metas. ¿Cómo es posible que puedan juntarse de repente partidos que fueran oposición al gobierno, verdad? Con una persona, con una parte desmembrada de ese partido o de ese gobierno. Eso es lo interesante. O sea, ¿qué puede resultar a partir de ahí, de esas alianzas? Bueno, es que en la política, Miguel. O sea, en la política pasa todo, porque eso no es estático, eso evoluciona cada vez. Y sí hay escenarios políticos diferentes cada año y cada vez que se producen elecciones. Mira cómo yo lo veo, Miguel. Yo veo que en esta situación se puede aplicar claramente ese refrán de que las cosas dependen del cristal con el que se ve. Porque ahora mismo hay una situación que a grosso modo todo el mundo sabe que hay una situación diferente. Porque hasta los niños y los adolescentes te están diciendo, mami, pero supiste que Leónel dijo que hubo fraude, que el otro dice que aquello, que el presidente Danilo se pronunció, que Margarita no ha hablado. Y yo me sorprendo, porque cuando yo era niña eso no existía. ¿Tú estabas familiarizado? Un niño de 8 años, de 10 años, de 12, de 18, de 20 años, hablándote de lo que está pasando en el país. Y no solo hablándote, sino sorprendido por lo que está pasando. Entonces, eso es lo que mejor evidencia que ha habido un cambio en el país. Entonces, mira qué pasa. Los sectores políticos, según yo lo veo, ellos ven las cosas según el mundo donde estén, ¿verdad? Entonces, el partido de la liberación americana, que es el principal, el más fuerte y más sólido, que ha ganado las más grandes batallas, diría yo, después que comenzó la democracia, porque es el único partido que ha logrado instalarse, quedarse, formar buenos líderes, porque los que han estado han sido buenos. Y hay muchísimas personas preparadas que pudieran ser el tercer líder de ese partido. Entonces, ese partido no admite, no quiere ver que hay una división. Entonces, como ellos lo ven en O.O., el partido es fuerte. Hay una persona disgustada, que no fue favorecida con el resultado de las elecciones, y ha decidido partir. Entonces, el partido en sí no acepta que hubo división por nada, no. Alguien se disgustó y se fue. Nosotros somos firmes, sólidos y estamos aquí. Entonces, el que se fue, todo se derrumbó. Para esa persona que ha estado tantos años en ese partido, se ha visto, dice él, forzosamente, ha tenido que salir porque ya no encuentra albergue en ese hogar que le dio el alimento político. Entonces, los demás partidos lo ven de una manera diferente. Hay partidos que ven su oportunidad. Señores, el PRM Abinader, como yo decía en otra oportunidad, es un candidato que tiene el perfil de los de Latinoamérica. Tal vez no tenía tanta gente del apoyo de los políticos, pero él ha visto la oportunidad perfecta para el subir en medio de este berenjenal, diríamos, ¿verdad? Como otros partidos. Entonces, varios candidatos, David Collado, está viendo una oportunidad para ascender. El Partido Reformista está viendo una oportunidad para relanzar el Partido Reformista. Entonces, ¿cómo lo está viendo el pueblo? Como una oportunidad para que haya un cambio, con un nuevo, unas alianzas. ¿Cómo lo ha visto el sector mujer? Como una oportunidad para salir, señores. Si los hombres no se entienden, yo, mujer, puedo arreglar la cosa. Entonces, es como una bola de cristal. Y cada quien colocado lo ve de una manera diferente. Hasta el pueblo, la gente, los votantes, todo el mundo está viendo una oportunidad con esta crisis. Sí, claro. Y ahí es que yo le encuentro al proceso esos elementos interesantes. Es decir... ¿Qué interesante? Interesante. O sea, como te decía al principio, hemos vivido varios años en un sistema estático que simplemente, bueno, se expresaba en cada proceso electoral, o sea, en la medida en que tú ponías senadores, alcaldes, diputados y todo eso. O sea, que se medían el poder de sus fuerzas en función de su representación congresional o municipal. Eso es uno. Después, o sea, fíjate que todo el desarrollo de la actividad política aquí fue, vamos a decir que hasta pacífico, porque no se produjeron estremecimientos importantes durante todo ese lapso. Al contrario, se crearon partidos nuevos, movimientos nuevos que se fueron fortaleciendo. Pero ahora, o sea, el peso de esta ruptura, es decir, el impacto de esta ruptura, ha sido aluvional porque ha tocado al sistema completo. A todo, a todo el mundo. Entonces, provoca unos alineamientos nuevos. Ahí es que están las cosas. De partidos que, bueno, yo antes no quería saber de este... Habrá un cambio, lógicamente. Pero ahora me voy a alinear con este porque tengo un objetivo estratégico de desplazar al gobierno o tengo, a la inversa, o yo tengo el objetivo estratégico de preservar al gobierno con su candidato. Entonces, bien, ¿en qué medida la lucha política o la lucha por el poder va a asumir ahora unas características singulares? Bueno, ¿por qué? Porque al dividirse el partido de la liberación dominicana se van con la otra facción personas que trabajaban en el gobierno que son representantes congresionales y municipales. O sea, que ostentan la representación congresional en nombre del partido. Por ahora pasen a otra facción que tiene otro nombre. Entonces, por un lado, ¿en qué medida la marcha del gobierno o la maquinaria del gobierno puede quedar afectada? Por la salida de estos individuos. Por otro lado, tú sabes que un partido que ha tenido tanto tiempo de vida, como este que está desde el año de 1973, va creando unas relaciones de lealtad en los pueblos. Entonces, ¿qué pasa en los pueblos cuando también, o sea, cómo se refleja en los pueblos esa división? Porque se divide en los que están en un mismo ayuntamiento. ¿Me entienden? Entonces, hay que ver ahora en lo que resta del proceso que al que le quedan unas elecciones en febrero, en febrero cerquitita ya, municipales y otras y las presidenciales en mayo. O sea, ¿cómo va el país a superar, a superar en términos económicos, en términos sociales, en términos ya digamos anímicos de las personas, estos procesos que faltan, estas confrontaciones que faltan con todas sus consecuencias? Con todo lo que falta. Mira, Miguel, evidentemente hay una transformación en este momento. Hay cambios y habrá muchos cambios, porque el mismo proceso lo ha dicho. Tuvimos por primera vez el voto electrónico, ya ese es el primer cambio. Entonces, segundo cambio, hace un tiempo que las elecciones se desarrollaban en un clima de paz totalmente transparente y donde las impugnaciones no las veíamos. Desde el 2000... Ojalá que sigan siendo así. Desde el año 2000, cuando Hipólito ganó muy... que se declararon elecciones muy transparentes, no se había visto esta crisis que se ha visto ahora, que aunque ya hay unos resultados y se sabe, pero por lo menos se produjo una crisis y un enfrentamiento. Entonces, ese es otro cambio. Primero, el voto electrónico. Segundo, impugnaciones fuertes. Es decir, fuertes y contundentes que ha hecho que ha cambiado todo. No, perdón, hay otro también, otro factor. Y es que para las elecciones que vienen ahora no se va a producir el voto de arrastre. O sea, que eso quedará fuera. Otro cambio, ¿verdad? Cuando venga ahora las elecciones... Otro cambio. Entonces, cambia la estructura del PLD por mucho tiempo, va a cambiar la estructura del PRD, del PRM, de todos los partidos, va a cambiar la estructura de las alianzas, como tú decías, que antes no se aliaban, así contrario, pero ahora todo es posible en el escenario político. Y te falta algo más también. O sea, toda esta recomposición que se está dando también abre el camino hacia lo que tú decías, la llegada de nuevas figuras. Entonces, este puede ser el parto que da lugar al surgimiento de nuevas figuras en la política, que vengan con ideas nuevas. La evolución del mundo. Con proyectos nuevos. Sí, la evolución de todo. Y fíjate, todo el mundo está hablando, youtubers, niños, jóvenes, adolescentes, están aportando que también es un cambio. Un cambio como la juventud está participando en la política desde lo pequeñito. Eso es parte de los cambios también. Es que fíjate que con las redes sociales a donde esa confrontación llega, todo el mundo tiene acceso. Claro. Tú te dices, bueno, los muchachos están muy enterados de la cosa, sí, porque tienen el internet, tienen el Twitter y todo. Parte de los cambios. Entonces, definitivamente, este año ha sido un año de transformación y de cambio en la política y en el escenario político. Nosotros aquí seguimos con más. Entre periodistas. Entre periodistas. Entre periodistas. Entre periodistas. Entre periodistas. Entre periodistas. Entre periodistas.